¡Yepa! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? San Juan al aparato, día 1. Creo que es domingo y creo que son las 6 de la tarde y creo que estoy en Andorra. Pero es que ayer el día se complicó, así que no estoy muy seguro de nada de lo que pasó ni de quién soy a día de hoy. Pero bueno, el vídeo de hoy va sobre la mejor manera de acabar el año, pero sobre todo la mejor manera de empezar el siguiente, que es este, que es el que ha empezado hoy. Ayer ya sabéis que la cosa acabó corriendo. ¡Uf! ¡Madre mía! Agotado me hallo. Bueno familia, último brindis del año. Retweet si brindáis conmigo. Un brindis por la última corrida del año, tú. Que me la acabo de pegar yo ahora aquí. ¡Uf! 12 kilómetros en altura, así que una corrida por todo el alto. Venga familia, feliz 2017. Acávate el 2016 muy bien. Y por estas corridas buenas que nos pegamos. Las de asfalto y montaña, no las otras. Y la mejor manera de empezar el año... Mira, por cierto, like al vídeo si queréis que mañana haga un vídeo sobre propósitos para el 2017, tanto del San Juan como para vosotros. Es decir, como enfoco yo siempre la cosa esta de los años nuevos, los nuevos propósitos, cómo afrontarlos, etcétera. Tanto desde la parte teórica, como desde la parte práctica, como desde la parte más genérica, espiritual, hasta la parte concreta. Que a veces me decís, ¡aguate donde se cae la motivación! Pues mira, pues mañana os cuento cómo voy a afrontar yo este 2017. A nivel de propósitos, retos, aventuras... Pero no deportivas, sino cosas que quiero conseguir y cómo creo que lo podéis hacer vosotros. Bueno, dicho esto, ¿cómo ha empezado o cómo es la mejor manera de empezar 2017? Pues muy fácil. Irse a unas pistas de esquí, que no hay nadie estos días prácticamente, todas las pistas pa' ti solo, con unos buenos amigos, comer un poquito, eso sí, tarde, porque al día anterior te has acostado un poquito tarde, y darle cerita. Que vais a ver que aquí no es que haya sombra, es que nos hemos despertado tan temprano... ¡Hostia! Vaya toñazo te has pegado... Uy, espera, no reírse, no reírse... ¡No reírse! ¿Qué pasa? ¡Viste, saluden a cámara! Bueno, aquí... Espera que... Dejadme contar las cosas bien. No es que sea sombra, es que todavía no ha salido el sol, porque son las 7 de la mañana y hemos venido a abrir las pistas. ¿Es verdad o no? Sí. ¿A qué horas habéis levantado? Yo no me he acostado. A las 14 nos estábamos levantando. Bueno, va, vamos a esquiar un poco. Os voy a presentar hoy a la selección hispano-argentina de bingo subacuático. Luego... ¿Qué hicimos ayer por fin de año? ¿Bingo? ¿Cómo va esto de las zumbas, a ver? Pero esto es trampa, tienes en la boca ya. Si no he empezado aún. Falta un minuto. ¿Qué hice? ¿Cualquier cosa, loco? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi, casi! ¡Ochenta y tres! ¡No! ¡Sepecientos treinta! ¡Bingo! ¡Bingo! Bueno, falta por presentar la otra mitad del equipo hispano-argentino de bingo... ¿De bingo? Bingo. ¿Bien, no? Bingo Tartel. ¿Cómo salió la cosa ayer? Ganamos. ¿Sí? Siempre. Bueno, ¿habrá que repetir o no? ¿Repetir? Sí, había algún ludópata por ahí apostando mucho dinero, ¿eh? ¡Jefe, ¿qué pasó? Mal. 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 Como resumen, está bien, ¿no? He llegado sin dinero, no puedo subir más a la montaña. Ah, bueno. El bingo me ha armiñado. Le retuvieron el pasaporte. Mira tú, qué vistas, qué vistas, qué vistas. Y qué vistas, espérate, que me pongo esto en la boca. ¡Ah! ¡Está de loco, dale! ¡Está de duro, coño! ¡De cosa que suro! ¡Sí, hombre, sí! Pero sin ropa, ¿eh? Con ropa no tiene mérito. Venga, pa'lante como los de Alicante. ¡Apa, hasta ahora! ¡Adiós, adiós! ¡Guau, chaval! San Juan el Gafet, tío. Llevo el Gafet hasta las pistas de esquí. Venía el Telesilla y uno de estos que vienen embalado y me ha pegado un calmante justo aquí, de donde vengo lesionado, que se me ha... ¿Sabéis cuando se te sube los huevos? Aquí te ha dicho... Una de las cosas guapas, guapas, guapas de esquiar en día uno es esto. Es que no hay nadie en las pistas. Mira, mira, mira. Todo vacío, chaval. Toda la pista pa' mí. Toda la pista pa' mí. Última bajadita del día y luego nos vamos a tomar un asadito, tú. Estamos... ¿Qué dice? Estamos con Argentino Filita, ¿eh? ¿Entendés? ¿Qué no sé qué digo? ¡Hiciste bosta!